¡Hola! ¡PROVECHO! ¡Mierro! Pensé que estaba eruptando, hermano Yo te estaba tirando un provecho ¿Qué haces hermanito? Me encanta el color de tu ojo Me encanta tu sonrisa ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás... ¿Estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Estás bebiendo! ¡Estás bebiendo! ¡Cheers, mis amigos! ¡Cheers! 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 ¡Hola! ¿Hala inglés o español? ¡Spanish! ¡Spanish! ¡Yo también! ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo está? ¡Qué pingo! ¡Así me hablando en inglés! ¡Qué... ¡Oh! ¡Hermano! ¡Mi hermano querido justito me agarraba! ¡Cometiendo el delito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Qué lindo barbijo! ¡Ay, no! ¡Qué hermoso barbijo! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Oh, está por salir a Choria! I have... I have a... Canidia... Jersey... Jersey... What's the... The news of... Coronavirus... 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 Hello! Hi... Hi... How are you? Good... Good... What's your name? Alex... Do you know something about Argentina? No... Bro... ¿Qué hace Chango? No me vaya a mostrar un pito por favor. No me vaya a mostrar un pito. Todo bien? Todo bien hermanito acá festejando mi cumpleaños con 10 mujeres... Dos cajones de vidra... Ahí las veo atrás... En la playa... Si... Están acá atrás escondidas chicas... Se quedan ahí tiradas... ¿no? Ya ven un ratito... Cómo se apague la luz, pum, me apaga arriba ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ya te llegó la boleta de la luz? ¿Estás bien? ¿De dónde sos? Tucumano, Tucumano hasta el pin De la capital Ah, de la capital, ¿ya te han choreado o todavía no? Todavía no, estamos en eso Ah, sos leyenda, mi hermano, qué grande, papá ¿De dónde sos, hermanito? De Salta Ah, de Salta, qué grande, mi hermano, ¿sos mi vecino entonces? Sí ¿Cómo es tu nombre? Martín Martín, ah, te llamas igual que yo, hermano ¿Cómo tu apellido? Pitán Ah, no, ahí ya cirqueo fuerte, no somos ni primos ya No ¿Qué haces? ¡Ura! ¿Cuál es lo primero que escucho? ¡Ura, boludo! ¿Qué haces, hermano? Mi hermana Qué grande, papá, ¿de dónde son? ¿Tucumano? No, de Córdoba Ah, de Córdoba, ¿y quién pingo ha dicho Ura, boludo? Hola, mis hermanos No, no somos hermanos No, pero mis hermanos, tú eres mis hermanos No No, mis hermanos No, no somos hermanos ¿Tú eres mis amiguales hermanos? No ¿De dónde eres? De México Ah, de México, ching a tu madre, cabrón Ahí están de cuarentena Ah, exacto Estás hablando con alguien que está sufriendo que su cumpleaños en cuarentena, o sea, lo peor Me imagino Me imagino Estoy muy sad, estoy muy chingat Mi madre, la vida Un güey Y como ya habrá visto, me ha tocado hace mi cumpleaños Sí, ahí en cuarentena Encerrado Siento que estoy en un penal, hermanito Ya me fui a toda la esquina del barrio Me fui a la esquina de la cocina Me fui a la esquina del living Me fui a la esquina del baño Me fui a la esquina de la pieza Me encantan tus ojos Me hacen acordar a la noche ¿De dónde sos? Argentina ¿De Argentina? ¡Wow! Increíble ¿Qué lugar tan lejos de donde vivo? ¿De dónde viví? Yo vivo en Argentina ¿Pero en qué provincia? Huevonao ¿Huevonao? Salta ¿Vos? Río Negro en la Loma del Curo ¿Qué sabe de Salta? ¿Qué se te viene a la cabeza si pensás mi provincia? La Virgen del Cerro Hasta que llegué Ah, es muy cristiana lo tuyo Porque yo he ido a Salta Ah, para la Virgen del Cerro ¿Te hiciste la procesión todo? Sí Ah, bueno, amén para ti, Lucrecia Amén Un dolor de pata para subir allá arriba Ah, sí, olvídate lo Juanete Todo un olor a garra Y después de la procesión esa Es verdad, cuando llega a tu casa Y te saca la zapatilla Se muere hasta el Espíritu Santo, Lucrecia Solo dime que no me estás grabando O no estás en Twitch O estás haciendo directo en algún lado No, no estoy grabando Es que tienes la onda O a lo mejor eres gamer o algo así No, sí estoy grabando No, es que sí, imagínate Tengo la sillita El micrófono es como O haces un programa de radio O estás transmitiendo O sos youtuber, digamos Solo dice que van a conocer Mis redes sociales aquí Ah, pero por favor Y Dalia Por favor Pero capaz Encontrás un argentino Con quien romper la cuaresma Cuaresma ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy de Canadá, bro Canadá Canadá Canadá, bro Mi inglés es tan, tan... Mi inglés es perfecto Oh, perfecto Gracias, mi hermano Mi hermano Mi hermano No, no somos hermanos No ¿Tienes un webcam? Sí, sí Pero está rompido Lo siento Ah, está rompido Oh, como mi corazón Ah, está rompido Ah, está rompido Ah, está rompido Hola, mi hermano ¿Qué tal? Yo soy de Argentina Argentina, eh Argentina Pero tengo un canadá Un jerseys Ay, bro Ay Te mando saludos, yo Yo también Te mando un besito, Lucrecia Gracias por unirte Y me va a ver en el video, ¿no? Soy re fanático de tus videos Me haces el día con tus videos Ah, muchas gracias Venga, déjame, joder Uy, la puta madre Qué grande Lucrecia, hermano Qué grande Lucrecia Uy, otro que no apagó la luz Hola ¿Qué onda, Ura? Uy, qué hace, papá Es como cuando entra al penal Viste, está apagado el rincón Y sale el niño Qué hace, Ura ¿Quién te está grabando? Mi hermano Ah, tu hermano Ya, te está grabando Como si sería zoológico, boludo Parece Una suricata ahí tirada Hermano, querido Que se haga la luz Que se haga Que se haga Ustedes sí pasan la cuarentena bien, ¿no? ¿Qué están preparando un video, Amate? ¿Qué están haciendo? Tenemos coronavirus Tenemos coronavirus Tenemos coronavirus ¿Qué pasa? La corona Corona, corona ¿Qué pasa? La virus Estoy bebiendo corona Pero no virus Y te diré Un f*** Un f*** en Argentina Que te vas ¡BOOM! ¡BOOM! ¿Ok? Ok 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 Got it Got it We say policemen A policemen Here We say Un cana Un cana Cana And when we say We are going to the jail We say We are going to Canada Like Cana Canada Yeah You got it Ah Ah Bueno Boom We use Canada To say We use your country We use your f*** country, man To say We are going to jail Allá festejan la cuaresma La cuarema La cuarema La cuarema Encerrado No Yo también he dicho cuaresma en lugar de cuarentena Ah, sí, mira vos Yo pensé que él era el único estúpido era yo Es que se confunde uno, la verdad Ah, bueno Tanto encierro Tanto encierro Tanto encierro Uno dice cuaresma en lugar de cuarentena Ay, cómo me cambia el lenguaje Este encierro me tiene bastante mal Chinga su madre el diccionario, wey Que yo digo cuaresma y no cuarentena Pendejo Me dio calor, la verdad Te dio calor Te tanto reír Ah, de tanto Siempre cagándola yo Le doy calor a una mujer Pero de tanto reír Dice, no, no se calientan conmigo Se calientan porque se ríen ¿Qué haces, mi hermano? ¿Me escuchás? Sí, ahora parece Parece que estoy charlando con un call center, hermanito ¿Cómo estás vos? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos que están enamorados? ¿Casados, gorreándose? ¿Qué es lo que? ¿El vínculo que los vincula? ¿Cuál es? Tenemos una hija en común Ah, tienen una hija en común ¿Qué edad tiene? Cinco Ah, cinco O sea, fue unos tres años de relación ¿Y la bendición? ¿O no? ¿Tuvieron periodos previos así como cocinando el asadito? Qué lindo las parejas y el amor, hermano ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? Papá ¿Qué te ha pasado, hermano? ¿Qué te saltó un anuncio de porno gay? ¿Qué ha pasado? ¿Y vos, te gusta? Quiero birrita ¿Vos te tenés que casar conmigo, hermano? Si te gustan todas esas cosas ¿Cómo estás? ¿No tenés micrófono? No, no tenés micrófono ¿Cómo no vas a tener micrófono? Papi, yo quiero escuchar tu voz ancestral, celestial, hermosa, bella de los Valles de Calchaquí Un gustazo, la verdad, sorprenderte así Tu reacción fue como mi mamá cuando veía las notas, ¿viste? Igualita Así que nada, amigo Y sí, seguro va a aparecer en el video, amigo Te va a llamar el mudo Así, el mudo Meteme en el video, te da coronavirus Ah, el mudo se volvió, me dio Ya me está extorsionando, hermanito Ya me está extorsionando ¿Qué estás haciendo un video? Y ahora sí estoy grabando Si querés salir Tenés que pelar Tenés que hacer un baile No, mentira No, mentira Sí, ¿cuántas veces al día decís culiao vos? Cuántas culiao ¿Cuántas veces? No sé Varias Por ejemplo, yo digo Qué sé yo Puede vos decís 30 veces al día Mínimo Puede No, es mucho malo Son culiao vos, culiao no Son culiao como las culiao vos Las culiao, las culiao no, no Yo la primera vez que escuché el culiao me acuerdo que dije Culiao, qué culiao la culiada que le han pegado al culiao culiándola a la culiada Me enganchen todas boludo Es un sujeto predicado, sujeto segundo, tercero, cuarto O sea, el culiao es un sujeto, otro sujeto Pueden ser sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, pronombre, todo Esa pared roja y la luz media baja Están medio Están románticas Están románticas No vaya, mete un toromelo ahí De virtud a todo, boludo A ver, solo di en donde no voy a aparecer Pero si me voy a suscribir Ah Bueno, mi canal es este Bro, ya se quien eres No, no, no ¿Me conoces en serio? Sí, eres el que sale, te veía en facebook con la toalla roja hablando tipo de amiga amiga, ¿verdad? Sí, soy yo, sí ¿Cómo anda mi hermano querido? Las chinas, hermano, parecen cuatro cejas lo que estoy viendo Recién entró, recién ¿Recién entró al día? ¿Recién te levanta o recién entró un mail? Hola Otra pantalla negra Hola 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 Aquí estoy chateando con mi Instagram Qué grande mi Instagram No, no, no Hermano, otra vez, hermano Hermano, otra vez, sopa, hermano Hermano, otra vez, mudo, hermano Vos ya sois el personaje del video, hermano Salud por vos, hermano Salud por vos Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Te concedo tres de esos... ¿Cómo estás, Candelaria? Bienvenida ¿Cómo estás, Candelaria? ¿Todo bien? ¿Qué andas haciendo? Me encanta la decoración Buenas noches buscándote Oh, qué lindo Lo mismo me dice el chorro de mi barrio Qué hijo de puto Hermano, qué culiao Qué grande, Candelaria Qué grande, Candelaria Otra vez, hermano Otra vez, hermanito Otra vez De decirte feliz cumple Ah, tú olvidaste de decir feliz cumple Qué culiao Gracias, hermanito ¿Qué operación es el video? Si no te puedo poner una bandera de México Te pones una bandera de México ¡Chinga tu madre, pedejo! ¿Qué video te acordas que viste mío? Pues no, solo que dices boluda mucho Y te pones que no haya naranja Decís mucho a veces boluda Y te pones una toalla naranja Descripción de mi vida Ay, tú, tú Ay, me encontré Ay, me encontré Perdón Hola, ¿cómo estás, señorita querida? Me encantan Tu sonrisa me hace acordar a la noche Cuando me sonrías así Pienso en mi barrio a las 3 de la mañana Y tengo miedo ¿Y Dalí hay un bajo? ¿Gil es tu Instagram? ¿Sabes lo que significa Gil en Argentina? No Gil es como que eres pendejo, güey ¿Entendés? O sea, sos un Gil Sos un Gil es como Eres un pendejo, güey Algo así Mi apellido me hace honor Tu apellido te hace Las reinas del perreo, señoras y señores, bienvenida Obviamente las reinas del puterío, por favor Ya aprenden de vos ¿Qué tal esa cuaresma? Llena de tarea Llena de... no ¿Qué? Las tareas te las mandan por mail Sí ¿Y te mandaron cuántos mails? Oh, tengo más de 20 trabajos prácticos para hacer Y tengo que presentarlos y no tengo uno Ah Pero... Pero o sea, te dan un trabajo práctico ¿Y cuándo nacieron los dinosaurios? ¿Vos buscás en Google, lo copiás, lo pegás y listo? ¿Así es o...? Sí, pero... Suponente de matemáticas no puedo hacer eso Tengo que resolver sola Y es re difícil Para mí ¿Y no hay... no hace clase virtual el profe? O sea, tenés que buscar en YouTube Sí Ah, mirá ¡Re difícil el colegio! Sí, boludo O sea, ¿cómo querés que sepa cómo hace un binobio cuadrado? Nadie me enseña cómo hace un binobio cuadrado O sea, te da la teoría escrita Pero no un video ¿Y ya buscaste en YouTube cómo se hacen los ejercicios? Sí, ya busqué, pero igual ¿Y cuál es tu profe favorito youtuber? Eh... no sé Julio el profe Ah, sí, Julio el profe Julio el profe, vamos, Julio el profe Julio, Julio profe en la cuarentena I know you want me Qué grande los chicos Cómo estudian matemáticas Herm... La puta que lo... Hermano, hermano Hermano, querido El mudo extorsionista De vuelta, hermano Ya soy el personaje del canal, hermano O sea, la gente ya va a comentar De voz abajo Yo ya los conozco A mis suscriptores Van a empezar con... Ya me merezco la promo, man Oh, hermano Ya arranqué Quiere la promo Decí, decí, decí Decí lo que querés Ah, no puede decir No, estoy en jail Es increíble, hermano Es un fucking coronavirus Coronavirus, hermano Hoy es tu cumpleaños Mi cumpleaños, sí April... April Fools, ¿verdad? Es April Fools ¿Y qué? Y van a... Bueno, y Dalia Me encantó conocer una Gil más de tu familia Así que te mando... Te mando un beso y nada Sí, hay muchos más por si los quieres conocer Sí, quiero conocer a toda esa banda de Gil Un gusto en conocerte Igual Igual, hermano Suerte, éxito en todo Chao Qué culo, Dalia, boludo What the fuck De México, mi... No, hermano No, hermano No, hermano Me apareció un pito Coble... No, no, no 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 Sabe que lo peor, hermano Que no tiene micrófono, ¿entendés? O sea, soy yo hablando con el mudo extorsionista Soy la tóxica que no tuve en mi vida, boludo Ya sé, mi hermanito querido Me encanta tu frente Me encanta tu gorra Me encanta tu pare blanca Me encanta todo lo que vos me mostras Chiquito Oh, chiquito, mamá Una de una Activa lo que quiero escuchar Tu bella voz, boludo Quiero que me cante un tema de arrejona, boludo Quiero... Quiero escuchar tu voz, carajo ¿Cuántos seguidores crees que tengo? ¿Puedes hablar, bro? Me gusta tu voz Tu voz es tan... ¡Hots, man! No, man ¡Mor! ¡Mor! Just a little bit... ¡Mor! 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 ¡Ten thousand! ¡Ten thousand! ¡Mor! 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 En ese momento Cel sintió el verdadero terror 1... No, bro It's... 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 It's mojo, bro You have to guess You have to guess 100,000 More More... 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 500,000 500... No, more... 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 What? 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 What the fuck? That number... I got... Ehhh... 7 hun... 7... 7... 6... 100... 7... 7... 6... 100... 100... I don't know, man Facebook, I got... Ehhh... More than 1 million, bro Mmm... Mmm... Delicious, bro Interesting... Interesting, bro You are now my brother Me? Yeah, bro I love your... Your glasses, bro You know what? Your glasses are so fucking precious, hot And I love that you don't turn on the lights Thank you It's so romantic this... Moment, bro With you I am... I am... I am... I... I want to cheers with... No, bro No, turn the light, bro Fuck No, bro No, bro What's a... It was a romantic... It's bar time No... It's Corona time It's Corona time It's Corona time It's Corona time It's Corona time